Ahora que ya tenemos un día realizando sobre la implementación de medidas sanitarias en establecimientos comerciales, un trabajo que está realizando el personal de la Organización Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que implica un esfuerzo diario, que implica estar en contacto directo con los dueños de los establecimientos de todo el Estado de Tlaxcala. Esta implementación de medidas sanitarias tiene propósitos específicos, como lo hemos comentado ya en conversaciones anteriores. Y en este cambio a base amarilla en el Estado de Tlaxcala, el propósito uno recobre la importancia, que estimó relajar las medidas de seguridad sanitaria efectivas y suficientes. Recordar que en este trabajo hemos encontrado que tenemos que insistir sobre este tipo de situaciones que debe permanecer en los establecimientos comerciales, que es implementar medidas de seguridad sanitaria efectivas y suficientes. De ninguna manera poner más bravas para menos, y que se puedan seguir desarrollando sus actividades. El número dos es coordinación de autoridades sanitarias y comercio, que es un asunto muy importante en el que insistiremos con este trabajo. Encontrar la participación ciudadana en los trabajos de implementación de medidas sanitarias. Y el número cuatro, implementar dinámicas de cuidado personal. Y sobre todo, tratar mediante esta comunicación con los empresarios, hacerles conciencia que las decisiones personales que tomemos en el uso de pobreza o casa, en la distancia, en el lavado de manos, son también importantes. Se han difundido ocho medidas sanitarias y dispensables, que es la práctica de las células que hacemos de manera galeriana en los establecimientos donde personas sanitarios se acercan a realizar estas entrevistas. En el punto número uno, nosotros solicitamos que los establecimientos puedan tener una persona o un comité responsable de la implementación de medidas sanitarias. Es muy importante que nosotros, mediante esta persona o comité encargada de la implementación de medidas sanitarias, demos cumplimiento de los otros siete puntos que comentaré en un momento. Y efectivamente, uno de sus principales trabajos es que antes de iniciar el turno laboral, deben constatar el cumplimiento de las medidas de prevención. Es muy importante el trabajo de esta persona a este comité al milagro de los establecimientos. 1. Implementación del filtro sanitario, como ustedes lo saben, la incorporación de alcohólicos del 70% para las damas, el uso obligatorio de cubrebocas y cargas, y no solamente el uso obligatorio de cubrebocas y cargas, sino que se ocupe de manera correcta. 3. Tapete desinfectante, impregnada en la solución de entrada al 100%, y la toma de temperatura en los establecimientos que así nos permiten. En este punto número 4, encontramos que hay establecimientos que tienen mayor afluencia, afortunadamente han tomado esta medida como un trabajo diario, un trabajo en el que estamos tratando de garantizar más el funcionamiento de estos hitos sanitarios. Un punto muy importante en el que insistimos y tratamos de capacitar y hacer un ejercicio de documento sanitario más profundo, es el asunto de limpieza y desinfección. Esta limpieza y desinfección, como el secretario de salud lo ha comentado, como hemos tenido oportunidad en diferentes conversaciones con los medios de comunicación, es muy importante derivado de esos hielos de superficies. Entonces, garantizar que el área de despacho, las superficies, los pisos, los objetos de uso común y los equipos sean desinfectados y tengan rutinas de limpieza en algunos momentos y cuando sea posible, se tengan bitácoras que así puedan registrar este trabajo diario y este trabajo cotidiano que debe haber en los establecimientos. Ponemos algunos ejemplos de limpieza y desinfección que son muy importantes, por ejemplo, en gimnasios, es muy importante que los aparatos de ejercicio, después de cada uso, tengan un proceso de desinfección. Cada que una persona usa, tiene un contacto con las manos, con el cuerpo, en un aparato de gimnasio, deberá ser desinfectado. Insistimos en los gimnasios que tengan soluciones desinfectantes para el efecto de que puedan realizar este ejercicio de manera adecuada y, por supuesto, tratar de evitar la transmisión mediante el uso de los mismos equipos. En las panaderías, insistirle a los empresarios diciendo que chavales y pinzas deben estar bien desinfectadas en los hoteles, en las habitaciones, camas, sanitarios, manijas y banterales y estar de la misma forma en los índices infectados. En los restaurantes, en lo mismo, insistir en el tema de superficies, mesas, sillas y menús. En el flujo de atención médica, que es un servicio para la salud. Insistir también en la limpieza de salas, pedras, mesa de exploración, equipos de gabinete, rayos, síntesis y tomografía. Insistir también en tener una adecuada ventilación y tener botes de basura para solicitar varios desechos de cubrebocas y cuantos y todos los utensilios que se puedan ocupar en estos establecimientos. Insistir también en, ha sido un momento, preguntábamos que los grupos sanitarios tienen un trabajo muy importante y entre ellos es el uso correcto de cubrebocas y carecas. Estos filtros y el personal tienen que ver que los usuarios, los trabajadores y los proveedores que están en detención dentro de estos comercios tengan este uso de cubrebocas y carecas de manera correcta. Así como también deben tener las personas en fila de acceso en los interiores de los establecimientos y el personal de limpieza. En el personal de limpieza siempre le hacemos la recomendación que aparte de tener cubrebocas o carecas, pueda ocupar grandes similientes de protección natural. En los restaurantes, por ejemplo, gimnasios, en lugares donde se pueda tener más contacto con utensilios, decirles que es importantísimo que estamos haciendo nuestra higiene de manos, es un lavamanos, por supuesto que tenga servicio de agua o líquido, toallas desechables, con su defecto al colegio al 70%. También comentarles que hemos hecho un trabajo importante en los temas de capacitación. Nosotros estamos muy pendientes de que esta capacitación pueda llegar en torno a todos los especificos. Al lavando correcto de manos, a que se practique estornudo de limpieza, a que practiquemos otras formas de saludar y lograr la distancia física de al menos dos metros. Es muy importante. La distancia de al menos físico nos va a permitir no una remuneración del interior de los establecimientos. Y este comentario le dice un poco a que independientemente del foro de los marcos de los establecimientos, nosotros debemos de hacer con personas en cuanto a nuestras decisiones personales, tratar de guardar estos dos metros de distancia. Y por supuesto, las personas que están en los establecimientos, que están en cargas de los establecimientos, o que son de ellos establecimientos, procurar siempre que los dos metros de distancia existan para durar esa distancia de beneficio. Y bueno, como último punto, el punto número ocho, es tener claro que hace en un caso COVID, que es el sospechoso de COVID-19, al interior de un establecimiento, es muy importante que nosotros podamos tener contacto con los servicios especialistas, en este caso del 911, donde el Centro de la Universidad de Ciencias Méricas está muy pendiente, para poder tener atención a cualquier llamada. Y, por supuesto, a las personas que en algún momento creemos que sean sospechosas de un caso COVID-19, y una vez atendido el caso, debemos tener una limpieza exhaustiva en todo el sitio. Este trabajo que lleva 28 días, este operativo que estamos haciendo de manera constante por personal de la Autorista, ha visitado ya los 60 municipios del Estado de Pascale, hemos tenido capacitación constante con servidores públicos en todos los municipios, y ya contamos con estos 38 días de trabajo, 6.800 visitas, que han sido contraplicaciones de segundas y segundas visitas para destacar las medidas sanitarias de establecimientos comerciales. Tenemos un área de información, por supuesto, después de todo este trabajo, se realiza la concentración de células, las células que practicamos, que dejamos sean unas células de autoevaluación en los centros comerciales, a los que nosotros visitamos, en los establecimientos comerciales que visitamos, dejamos estas células de autoevaluación, las copias, las concentramos en las servicios regionales de la CUPRIST. Cada día, al final de la jornada, concentramos la información en las oficinas de la Secretaría de Salud, pero también nosotros tenemos una plataforma que le damos día a día, y hacemos estos mapas, que nos permite una herramienta del directorio estadístico nacional que son las comunidades económicas del INEGI, de NU, de NU, así le llaman, y nosotros logramos tener este bloqueo como ustedes están viendo en la diapositiva, y esto nos permite saber a dónde fuimos, a dónde hemos regresado, y cuáles son las áreas que nosotros tenemos para atender. Este mapa que les estamos mostrando es del municipio de Guamán, y bueno, pues nosotros estaremos, por supuesto, haciendo más intensivo este trabajo. Y bueno, para finalizar la presentación, estamos a la hora de los contactos que están en la pantalla y en la especialización de finales de Guamán, la pasión de Tlaxcala, en los que estamos en las oficinas centrales. Muchísimas gracias. Continuamos con...